Ya la renta se produjo Una renta me dejaste ¿Dónde? En medio del corazón Menos mal Y por eso me engañaste Sin motivo ni razón Se produjo Se produjo Se produjo Ya la renta se produjo Se produjo Se produjo Se produjo Ya la renta 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 se produjo ¡Vaya, sembroso! ¡Vamos a la grieta! La voz de Judy, bien sabroso Tremendo tema bien tropicalísimo Un agradecimiento muy especial a la gente del sonido Tremendo